Un informe especial Demediato con Gustavo López, tal como lo informábamos, las autoridades han detenido a cuatro personas que supuestamente transportaban droga en compartimentos falsos de un camión. Buenas tardes, Gustavo López desde San Pedro Sula. Este es un informe especial. Licenciado Alex Cáceres, saludos a toda la población hondureña. Bueno, en este momento se ha trasladado hasta la estación policial a cuatro personas que se han detenido. Esto por relacionarlos con un vehículo que presuntamente traía droga. Vamos a escuchar nosotros a su comisionada Valladares que nos habla sobre esta droga presunta que se ha encontrado. De esta manera pues se ha realizado esta operación policial por parte de la Dirección Nacional Policial Antidrogas en acompañamiento de la Dirección Nacional de Servicios de Policía Fronteriza en donde se han requerido estos dos vehículos, uno tipo camión, otro tipo camioneta, cuatro personas requeridas para efectos de investigación, entre ellos pues este vehículo que en estos momentos está siendo aperturado ya que tiene pues lo que es una plataforma metálica de aproximadamente un grosor de dos o tres centímetros. En estos momentos pues se va a aperturar para verificar qué es lo que este camión transportaba ya que en la paila del mismo pues trasladaban lo que son pacas de heno o de paso conocido comúnmente. En este sentido pues hasta estos momentos se va a verificar si lo que traslada este vehículo sería supuesto cloridato de cocaína. ¿A dónde fue esto, oficial? Esta operación se realizó por parte de agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas en acompañamiento de la Dirección Nacional de Servicios de Policía Fronteriza en la Sea 5 Norte exactamente en la barca a la altura del kilómetro 190. ¿Se confirma que son cuatro personas las detenidas? Se confirma que son cuatro personas requeridas para efectos de investigación hasta los momentos. Una vez que ya se aperture este vehículo y verificar si llevan paquetes de supuesto cloridato de cocaína pues estas personas ya serían, ya va a comenzar a realizarse el procedimiento que corresponde en este tipo de casos y cabe mencionar pues que estas personas también portaban armas de fuego. ¿Por qué? ¿Solo un vehículo es el decomisado? Son dos vehículos decomisados hasta los momentos, uno tipo camión y otro tipo camioneta. ¿En los dos viene supuesta cocaína o solo en uno se ha confirmado ahorita? Hasta los momentos pues el vehículo que se está aperturando es el vehículo tipo camión. ¿Por qué fue necesario traer a un carro de los bomberos? Como este vehículo tiene una plataforma metálica de aproximadamente un grosor de 3 centímetros en ese sentido pues se decidió trasladarlo hacia este lugar para llamar a los bomberos y que ellos sean con el equipo especializado que ellos tienen pues puedan abrir esta plataforma metálica. Muchísimas gracias oficial. Bueno, esto es lo que se está realizando en esta estación en este momento. Elementos acompañados de algunos miembros del cuerpo de bomberos están pues destruyendo prácticamente la plataforma de la paila de este camioncito. Se desconoce hasta este momento la cantidad de kilos que pueda traer. Sin embargo, nos vamos a mantener en el lugar para poder ampliar en otro espacio y dar un informe completo de lo que se está registrando a esta hora de la tarde aquí en San Pedro Sula. Hola compañeros, si no hay preguntas e imágenes de Celso Troches, volvemos con ustedes hasta los estudios en Teucial.